¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, hoy es el otro video de los Etiplicados Capitales Grand Cross de la versión global. Pues un video de pool después de hace tiempito que no tiraba porque uno que es free to play tiene que ahorrar para personajes de colaboración o limitados o alguno que le interese, etc. Pero bueno, a este personaje sí me interesa la Roxy porque no hace falta decir por qué. En el banner pues vienen estos dos, Gamer Sheen y la de Roxy y Roja no los tengo porque cuando recién salió Roxy creo que era todavía el tiempo en el que tenían un lapso de una sola semana los personajes, o sea cada semana estaban sacando uno. No alcancé a tirar por ellos dos porque pues fue Roxy y luego fue Sheen y ya saben venía la colaboración con King of Fighters y pues preferí tirarle a ellos. Entonces estos dos son los únicos que me faltan creo, sí, al parecer sí, pero de todas maneras ninguno de los anteriores los tengo completos. Así que cualquiera que salga digo yo está bien, pero pues yo prefiero a la Roxy esta que tiene el rey top, pero mejor me callo y tiro de una vez, verdad, pues 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 pues. Esto de los steps la verdad es que qué bueno que al final te garantizan al personaje. Como lo he dicho antes, el primer multi es normal que no salga nada, pues ese es el primer multi, se le perdona. Y al segundo no, eso es de ser bastardo. La verdad es que los step ups de este juego, mi suerte siempre está por los suelos, ya no le confío nada a la rama. Mínimo el siguiente paso me dan un SSR. A ver, aquí puede haber uno, dependiendo de si le regresa el manotazo o si le regresa la esfera. Solo se burlan en mi cara. Mira. Qué horrible, tú qué horrible. Pero bueno, un SSR de compensación. Oh, qué bien. Así es como sale el Oddway en el SSR asegurado. Igual en los tickets, cuando he tirado tickets de SSR asegurado, me sale la animación de Oddway y digo, porque sale que cuando tire unos diamantes no hay. Cuando no sean asegurados tampoco. Órale ya. Lo reventó. O es el primero o es el último, hombre. El primero. Bueno, ya la tengo, así que la puedo mejorar. Lo que no me gusta es que cuando te la dan, o sea, te la dan así a la ten, tu recompensa. Pero, y uno no puede ver cuál es la animación cuando aparece. Es lo chafa. Iba a decir 10 steps y solo 2 SSRs. Bueno, 3 SSRs. Pues 3 es mejor que 2, ¿no? Como dicen. Garantizada. Bien. Ya no más falta y me salga aquí. Más aparte la garantizada. Eso sería interesante de ver. Bueno, pues ya la tengo. Ni un rey top como siempre, pero pues la garantizo, ¿no? Así que supongo yo, X. Pues bueno, así es como pasa. A veces hay suerte, a veces no lo hay. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!